Y para finalizar, quería comunicaros que podéis tener la certeza de que os voy a seguir de cerca. Y lo voy a hacer, ¿eh? Eso no es broma. Y que conste que no es una amenaza, sino que lo que voy a hacer de manera egoísta para disfrutar con los logros que estoy seguro alcanzaréis. Trabajar en equipo. No os olvidéis de eso, de trabajar en equipo. Pues podéis ser mejor que los miembros de un equipo o que el otro compañero, pero no sois mejores que el conjunto del equipo. Y vosotros formáis y los investigadores, de hecho trabajáis así, en comunidad o en común con todo el resto del mundo. ¿Qué es lo que yo he como? 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 ¿De aquí delante, por favor? Un proyecto de investigación en mecanismos de la formación de órganos en el Centro Andalucía. Ricardo Borsato, beca para realizar un proyecto de investigación en física de partículas en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías. Francisco García Cirujano, beca para realizar un proyecto de investigación en química inorgánica en el Instituto de Ciencia Molecular. Mónica Jiménez Marqués, beca para realizar un proyecto de investigación en Research Institute. Miguel Ángel Monpeán García, beca para realizar un proyecto de investigación en biofísica en el Instituto de Química Física Rocasolano-Cesí. Recoge un proyecto de investigación sobre estrategias para frenar la neurodegeneración relacionada con la proteína tau en el Instituto de Bioengineería de Cataluña. Recoge el diploma de enfermedades mitocondriales en la Universitat Autónoma de Barcelona. Recoge el diploma Albert Quintana, líder del proyecto. Ayuda para realizar un proyecto de innovación sobre la regeneración, líder del proyecto. Ayuda para realizar un proyecto de innovación sobre la mejora de la efectividad de los fármacos en el cerebro al Instituto de Recerca Biomédica de Barcelona. Recoge el diploma Berichet Tessidó, líder del proyecto. Y ayuda para realizar un proyecto de innovación sobre nuevos electrodos de grafeno para mejorar el mapeo y estimulación del cerebro. En toda Europa, Portugal y España tienen se batido en un contexto europeo. Gracias. 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 Gracias.